Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti Me alejaré de ti, con un dolor entero de mí Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás, que lo hice por tu bien, que solo fue por ti La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Amor mío Culpable no he de ser, de que por mí, puedas llorar Mejor será para ti, prefiero así, que hacerte mal Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós 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 amor, recuerda que te amé, que siempre te de amar La barca en que me iré lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío La barca en que me iré lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío